Tenerlo con nosotros, 96 años toda una vida, firmaríamos cualquier contrato para llegar en las condiciones de él, que se acuerda con lujo de detalle, toda su vida completa. La decisión de haberlo traído a San Carlos de nuevo fue un acierto tremendo. Aprovecho para agradecerle a la Toti, que vivieron juntos este año y la verdad que se nutrieron mutuamente. El Padre está muy bien, está feliz. Para mí es una emoción muy grande haber estado este último año acompañándolo. Ustedes se acuerdan que en una época yo fui monje benedictino y ahí se me grabó muy fuerte una frase de San Benito que decía, y esto aprovecho este medio de comunicación para transmitírselo a la gente. San Benito decía, trátese al anciano, al monje anciano en ese momento hablaba, como al cáliz del altar. Bueno, este último año al Padre Bota y a la Toti, a los dos, los hemos tratado y atendido como al cáliz del altar. Y es un cáliz viviente, es una fuente de fe, el Padre Bota transmite, transmite a Dios, transmite a Cristo. Tenemos que aprovecharlo, está entre nosotros. Está celebrando misa los domingos, próximamente va a celebrar misa diaria, la verdad que es una bendición. Así que bueno, muchas gracias a toda la gente que colabora de una u otra manera. Muchas gracias a la familia, muchas gracias a la iglesia, la verdad que es una experiencia de vida comunitaria muy buena. Y muchas gracias al gobierno de la ciudad porque lo reconoce en todo momento. Cada vez que el Padre Bota va a hacer una bendición, prolonga un año de vida. Vuelve muy feliz, vuelve muy contento, que se lo tenga en cuenta, que se le dé lugar. Realmente es una actitud de amor y solidaridad muy importante, que le agradezco y lo felicito a todos.